Este puto muto se ha ido muy mal Unos cuentos ni de pie a costa de los demás Todo el día trabajando por poder sobrevivir Curras mucho, ganas poco, resiste más Este puto muto me da asco, ya no puedo resistir Voy a buscarme la vida para poder sobrevivir Este puto muto me da asco, ya no puedo resistir Voy a buscarme la vida para poder sobrevivir Música Unos cuentos, me da asco, no dependéis de a tus vidas Cortaros todos, apoyadaros con todos los demás Picoletos y maderos, mercenarios del gobierno Todo por la patria, con mucho dinero Este puto muto me da asco, ya no puedo resistir Voy a buscarme la vida para poder sobrevivir Este puto muto me da asco, ya no puedo resistir Voy a buscarme la vida para poder sobrevivir Para poder sobrevivir Para poder sobrevivir Para poder sobrevivir ¡Pierda! 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 ¡Papareza!